Semillas de maíz, girasol y sorbo, pero también paquetes para la nutrición vegetal y animal, parte de las novedades que ofrece ALZ Agro esta campaña. Arturo Bresanelo, su director comercial, detalla a continuación novedades e innovaciones que están ofreciendo a los productores como parte de las soluciones integrales que tienen esta campaña. En un contexto de fusiones, compra, venta y alianzas en el mundo de los agronegocios, ALZ Agro surge como un proveedor con una diversificada paleta de productos y servicios. La fusión que se está dando en diferentes compañías va generando nuevas estructuras de alianzas y fundamentalmente hoy es una batalla de gran biotecnología vinculada a los híbridos o a los diferentes, fundamentalmente, maíces. La unión de Dupont y Dow generan el grupo Corteva y Corteva genera tres canales para lo que es el despliegue de tecnología en maíz, girasol y sorgos en Argentina. Uno de ellos es Brebán, el otro es Payoneer y el tercero, el que manejamos junto con Luis, que es la marca North. Fundamentalmente con lo que es cultivo de maíz, girasol y sorgos. Y en la parte de maíz, hoy con la tecnología más moderna, que está vinculada a lo que es tecnología en list, que es una estrategia para lo que es control de malezas. Son cuatro vías para matar malezas resistentes. Hoy no hay equipo tecnológico dentro de un maíz que puedas usar un glifosato, un glufosinato, un fob, digamos un graminicida y encima 2,4-D. Es decir, un mismo maíz puede resistir a diferentes, llamémosle, palos de herbicidas a diferentes categorías y que lo pueda tolerar y resistir. Cuando los programas de investigación son potentes y exitosos, tienen para abastecer y en este caso son tres canales que van a estar muy bien abastecidos. ¿Cómo está conformada la red de distribución y cuáles son los materiales y tecnologías, tanto en maíces como en sorgos, que tienen en su paleta de productos? Fundamentalmente dos productos que es el eje de la compañía, Borax y Acrux. Son dos materiales con muy buen paquete tecnológico asociado a chasis de gran productividad. Sorgos en la que es vía de graníferos, más tipo doble propósito, vinculado a la ganadería. Y en girasoles todo lo que es la tecnología CL y CL Plus, que es la nueva versión para poder manejar herbicidas de potencia y de poca residualidad. Tenemos una red de más de 300 distribuidores a nivel nacional, en el cual tenemos gran participación en lo que es parte norte y centro del país y un desarrollo en el sur muy apoyado también con lo que es el rol del girasol y los sorgos en la parte baja. ¿Y qué biotecnologías para el control de malezas tienen integradas en sus mejores híbridos? Todo lo que es incorporación de biotecnología está incorporado en lo que hacen las líneas elite. Es decir, que todo lo nuevo entra en lo nuevo, entra en lo de mayor performance. A partir de ahí se puede encontrar la máxima potencialidad con lo último de biotecnología. Es decir, que no es que uno convierte un híbrido viejo y le pone nuevas tecnologías. No, no. Son los nuevos que llevan las nuevas tecnologías. La innovación en dietas líquidas ganaderas es una realidad que hoy se está dando a nivel mundial. ¿Cómo funciona esta tecnología y la comercializan aquí en Argentina? Ganadería, nuestro grupo, está desarrollando nuevas técnicas y uno de ellos es vinculado a las dietas líquidas. Es un nuevo concepto en lo que hace a nutrición animal. Es una tecnología que en Estados Unidos está siendo utilizada desde la década del 60 y no tenía participación en Argentina. Es un desafío que el grupo ALZ está tomando. Nos convocan a estas reuniones de Aprecid por esta innovación que genera y va a generar seguro un gran cambio en lo que es la receptividad o la ecuación de receptividad en el ganado en varios territorios en Argentina. Bresanelo repasa la estrategia para hacerse fuertes en el mercado con la tecnología como aliada. Fundamentalmente está vinculado con la llegada al productor, toda una red de servicios y asistencia técnica en función de esto y lo cual hace que estar muy vinculado a lo que es la tecnología. Creo que todo lo que tenga un mensaje técnico y pueda aportar al productor grandes valores, el productor no es tonto y lo toma y lo aprovecha bien.